Es muy complicada la situación entre Turquía y Siria que comparten una frontera. Primero, Siria realizó un ataque en donde murieron civiles turcos. Turquía repelió, pero además permitió al Parlamento turco avanzar con acciones militares. Un ataque con mortero el miércoles pasado, lanzado desde un pueblo sirio sobre la ciudad fronteriza de Atkakale, que provocó la muerte de cinco civiles, fue el detonante de otro conflicto que agrava aún más la situación en la región. El gobierno de Bayar al-Assad negó que el ejército fuera el responsable del lanzamiento de los morteros e informó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias del atentado que ocurrió en una zona no controlada de la frontera. La represalia del ejército turco fue inmediata. Varios soldados sirios murieron este jueves en los bombardeos contra un puesto militar cerca de la ciudad de Tel Avjad. Por su parte, el Parlamento turco autorizó más acciones militares contra Siria. Tras la votación, el viceprimer ministro, Besir Atalay, dijo que esta decisión no es una declaración de guerra, sino que tiene una naturaleza de disuasión. Más tarde, el autodenominado Ejército Libre Sirio opositor a Damasco, se mostró dispuesto a colaborar con Turquía en una eventual intervención militar. La OTAN, que hasta ahora se mantuvo distante del conflicto en Siria, se reunió de urgencia para tratar el conflicto protagonizado por Turquía, uno de los países que integran el bloque. El artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica prevé la defensa colectiva ante el ataque contra uno de sus miembros.